Música Una de las decisiones más importantes que puede tomar un hombre en la vida es decidir asentarse, romper su soltería y hacerse exclusiva a una mujer, es decir, tener pareja, ¿no? Hay muchos hombres que no tienen ni puta idea y esto, repito, es una decisión jodidamente importante en la vida de un hombre, algo que os puede cambiar vuestro futuro y que muchas personas se lo toman a la ligera porque como son jóvenes piensan que nada, esto no lastra, nos puede potenciar Nosotros lo hemos dicho muchas veces, una mujer te puede potenciar cuando eres suficientemente hombre si no va a ser un lastre siempre, ¿vale? Si eres un chaval de 17, 17, 18 años va a ser un lastre siempre, ¿vale? Entonces nosotros tenemos básicamente una serie de indicadores o una serie de rasgos que tienes que cumplir básicamente para poder plantearte tener una relación, repito, una relación no es obligatoria, una relación no... Si tienes 40 años y no quieres tener una relación está perfecto Si lo que quieres es vivir soltero es la puta hostia, si solo quieres ser un player es la puta hostia Pero si estás planteándote tener una relación es algo que te llena o que en algún momento te llenaría A nosotros, por supuesto, sabemos que nos llenaría una relación Pero ahora mismo no queremos, no estamos preparados en el sentido que ahora os vamos a explicar No nos sale de los cojones, podríamos tenerla, por supuesto, pero ¿nos es rentable? Y eso es lo que os tenéis que preguntar, ¿no? En primer lugar, y este probablemente sea la cosa más importante que tenéis que tener en cuenta si queréis establecer unas relaciones, ¿qué has conseguido en la vida? Para nosotros, si una persona no tiene uno, esto ya de primeras Su propósito, claro, mínimo, por favor, no empieces con una mujer No empieces con una mujer Porque primero, el propósito te hace tener el marco muy bien establecido como hombre Sabes que es tu prioridad La mujer no, es tu propósito Esto no tu propósito, tu trabajo, lo que sea Por ende, si no tienes ni puta idea de cuál es tu propósito Como es la mayoría de personas y chavales jóvenes Ni se te ocurre empezar una relación Esto es el mínimo mínimo que ahora diríamos en mejores ideas Pero si tú, yo que sé, por ser como eres, porque eres una persona así Te gusta estar en relaciones, vale La cuestión es que el mínimo mínimo tienes que tener tu propósito absolutamente claro Y estar trabajando a por él Y es que además, entended que si tú de repente Empiezas una relación, no tienes el propósito, etcétera, etcétera El tiempo que te va a requerir la relación Las rayadas mentales te van a impedir En el 99% de los casos que habrá una excepción Será la excepción Pero en la gran mayoría de la gente, cuando tienes una pareja No tienes el tiempo La introspección que requiere El trabajo mental que requiere Para lograr saber cuál es tu propósito en la vida Es que no vas a poder, vale Entonces, por eso es un mínimo Si tú no tienes claro qué quieres hacer en la vida No empiezas una relación, ni se te ocurra Porque te va a lastrar de por vida Entended que al final, cuando más tiempo paséis con mujeres Más absorbéis de esa energía femenina Por tanto, no estáis tan en ese rollo masculino Por eso recomendamos tanto la hermandad El tener amigos El estar, pasar tiempo o solo O con más hombres Porque al final, los hombres crean Si son masculinos, al final estamos retroalimentándonos de más feminidad Pero si estás con una mujer, al final vas a deber de esa feminidad Es así de simple y es imposible evitarlo ¿De acuerdo? Entonces, como mínimo tu propósito Pero un paso más allá Y sinceramente esto es lo que nosotros recomendaríamos honestamente y realmente Es tener ya ciertos logros en tu vida Ciertos logros en tu vida me refiero a, por ejemplo Tener ya un trabajo de puta madre Unos ingresos de puta madre Y un físico bien Me refiero a tener ya una empresa montada Me refiero a ya estar relativamente asentado Y tener todo Ya no solo, como decimos El propósito que sería el mínimo indispensable Y seguramente la mayoría no lo tengáis Pero como digo, el propósito, el mínimo indispensable Nosotros damos un punto más Y es lo que nosotros queremos hacer Y vamos a aplicar en nosotros El tener prácticamente la vida ya cubierta En el sentido de haber tenido muchos logros El hecho de, por ejemplo, un físico ya muy top El hecho de, por ejemplo, tener varias fuentes de ingresos De diferentes sitios De esto y lo otro Entonces, cuando ya has tenido diferentes logros No tienes ni la carrera hecha Si estás haciendo una carrera No te metas, tío No te metas No tienes un trabajo En el caso en el que no quieras carrera No te metas en una relación Entonces, necesitas tener esos logros mínimos Para plantearte entrar en una relación Por varios motivos Al final, cuando tienes logros Y tienes ya esos ingresos Puedes establecer más tu marco masculino Piensa en lo siguiente Si una mujer genera más que tú Primero, la atracción va a ser menor Y va a tender a menos Y segundo, es muy difícil que tú pongas las normas ¿Por qué? Porque evidentemente Quien genere y que trae más dinero a casa Es el que se siente, por así decirlo Con la capacidad o potestad De dirigir al otro Por tanto, si no tienes esos Más, esos mínimos Ya no solo el propósito Sino también esa capacidad De generar dinero Esa forma de riqueza Etcétera Yo, de verdad Me le daría muchas vueltas Nosotros no te recomendamos Bajo ningún concepto esto ¿Vale? ¿Por qué? Por lo que hemos dicho Es que al final No estás poniendo el hincapié Donde deberías ponerlo ¿De acuerdo? No estás centrado en crecer como hombre En establecer tu vida Que, como digo Esa mujer con la que estás ahora Va y puede irse Y tú vas a estar perdido Si se va Y no tienes tu propósito No tienes tu estabilidad Que has generado en el tiempo Efectivamente Y luego también Si tú quieres, por ejemplo Vamos a poner Que tienes tu propósito Tu propósito es crear un negocio De fabricación de cucharas Y, vale Inicias una relación Vale No te digo que no puedas llegar A cumplir ese propósito De crear una fábrica Que fabrique cucharas Sí, sí Podrás hacerlo Pero te aseguro Al 100% Que si no tuvieras esa relación Lo conseguirías antes Por supuesto Siempre es así Siempre es así Pero no porque la mujer Te esté lastrando Vamos a ver Es que necesita atención Claro, te está lastrando Porque te hace perder tiempo Pero es que necesita atención Y no es un gasto económico Entonces no vas a poder Invertir tanto en otras cosas Claro, ese es el tema Tiempo y dinero Tiempo y dinero que te estás quitando Y otra No tienes la sabiduría A esa mujer la has elegido Sin la sabiduría vital Que te da todo ese proceso De haber creado tu negocio Haber conseguido X e Y Y todo eso te va a llevar A que esa relación De una forma o de otra Va a ser menos satisfactoria Porque no tienes tantas herramientas Para lidiar con ella Eso es así No es discutible Otro punto importante Es tener suficiente Experiencia con mujeres Previa O sea, no cojas Si la primera mujer que conozcas La hagas tu pareja Ni la segunda Ni la tercera Ni la cuarta Ni la quinta Necesitas haber tenido Muchas interacciones con mujeres No haber sido exclusivo a ninguna O a lo mejor has cometido el error De haber estado con una mujer de pareja Lo que sea Pero como digo Si quieres establecer una relación seria Por favor Necesitas experiencia con mujeres Porque si no Van a papulearte Y van a hacer lo que quieran contigo Literal Necesitas dominarte Necesitas saber cómo funcionan las mujeres Necesitas saber cómo tratarlas Qué necesidades tienen Cómo cubrirlas Y para eso necesitas Habituarte a ellas Para eso necesitas haber tenido muchas citas Para eso necesitas haber tenido Mucho sexo con diferentes mujeres Entonces Necesitas esa variedad Necesitas haber aprendido de ellas Y por tanto Si no has tenido una experiencia previa Con más mujeres No te plantees Iniciar una relación Es lo que vas a intentar hacer ¿Por qué? Porque has conseguido por primera vez Ligar con una mujer Y la vas a querer cerrar ¿Para qué? Pues coño Porque joder Es la primera que conozco No Ahora te toca conocer a otra Y tener más experiencia con otras De verdad No pongas tan prioritario El hecho de estar con una mujer De forma exclusiva Porque realmente tiene pocos beneficios En el momento en el que tú te haces exclusivo A una mujer Dejas de obtener en algún sentido Los beneficios De que esa mujer te va a estar dando Simplemente para convencerte De que estés con ella Entonces La soltería Y el hecho de que no sea exclusivo a ella Va a hacer que ella tenga que cualificarse Y obtener muchos mejores tratos por su parte Entonces El estar con una mujer No es la panacea El estar con una mujer De forma exclusiva No es lo mejor que puedes hacer Es probablemente una decisión estúpida Si no cumples estos requisitos Probar Tener citas con varias Para saber Coño Esta se desenvuelve de esta forma Esta otra Para saber desenvolverte En diferentes situaciones sociales Y diferentes situaciones con mujeres Saber cómo discutir Que mejor no discutir Saber cómo lidiar con una mujer Necesitas experiencia previa con mujeres Si no la tienes Por favor No entres en una relación Necesitas experiencia previa con mujeres Si quiera Para plantearte algo estable Con una Y os vamos a poner un ejemplo práctico Un hombre que nos llamó Bueno Nos llamó no Porque realmente contrató una llamada Pero luego contrató asesoramiento Pero el caso es 38 años Una persona que tiene un trabajo estable Un trabajo bastante decente Pero que se ve con posibilidades de avanzar En su carrera Pero va a tener que gastar un poquito más de tiempo Porque el siguiente puesto de trabajo Pues le requiere un poco más de tiempo En ese momento conoce a una chica No avanza en el trabajo Pensaba haber cambiado su físico No logra cambiar su físico Porque la chica pues le está costando mucho tiempo Mucha energía mental Etcétera, etcétera ¿Sabéis cuánto duró la relación? Tres meses A los tres meses esa relación se acabó El hombre había perdido tres meses Había perdido la oportunidad de trabajo Etcétera, etcétera Solo por querer asentarse Cuando no estaba preparado para ello, tío Es que de verdad Os puede determinar la vida hacer esto Lo decimos mucho con la gente joven Pero es que también con los que sois más mayores Si tienes 28 años Y no tienes estos pasos cumplidos De verdad No lo intentes Es mejor que no lo intentes Cumple primero esto Y luego todo irá mucho más fácil Mucho más rodado, tío El problema es que no habéis tenido muchas veces La experiencia con mujeres De recibir lo mismo De una mujer Como si fuera tu novia Pero sin serlo De incluso la exclusividad de esa mujer Sin tú ser la exclusiva Y sin que haya ningún acuerdo De ser exclusivo Pero las mujeres Cuando te admiran y te respetan lo suficiente Te son exclusivas Aunque tú estés con otras ¿Para qué? Para intentar convencerte De que te quedes con ella Nos ha pasado A mí de forma recurrente Y obtienes el mismo trato Trato de novia Literalmente De una mujer que no es tu novia Ni espera trato de novia Una mujer con la que inviertes la mitad del tiempo Que si no quieres no la compres Entonces entender esas cosas Chicos Evidentemente esto no está al alcance De todos los hombres Si no queremos vender la moto Sobre todo de los hombres Que no se cuidan Los hombres que no quieren Construirse como hombres Los hombres que no quieren Llegar a ser hombres 360 Esto no está al alcance De todo el mundo Y evidentemente Si eres absolutamente deforme Muy asqueroso Muy desagradable Muy pobre Es muy difícil Que llegues a disfrutar De estas cosas Pero en la mayoría de casos Con el suficiente trabajo Podéis llegar a disfrutar de esto Entonces ser exclusivo Con una mujer Es algo que nos ha vendido Como el objetivo del hombre Y es lo último Para lo que estamos diseñados El hombre El hombre El hombre No quiere ser exclusivo El hombre no está diseñado Para ser exclusivo El hombre a nivel biológico No estamos diseñados para eso Entonces dejad de meteros en la cabeza Y de intentar forzaros A vosotros mismos Porque os lo ha contado esto Y de idealizar una relación Porque las relaciones Tienen poco de ideales Las relaciones de pareja Son más problemáticas que bonitas Estos todos los 6 primeros meses Un año Entonces cuando estés preparado Das el paso Si no estás preparado No des el paso Si no compras estos pasos De verdad no te muevas Entonces también Yo recomendaría Ya de por sí Una edad Una edad Para empezar una relación Para mí mínimo Incluso los 25-26 años Pero mínimo Evidentemente todos hemos caído En la cagada De empezar antes Todos hemos cometido esos errores Pero por eso Como hemos cometido esos errores Podemos recomendaros Que no lo hagáis Mínimo 25 años Ya no porque hayas tenido Más experiencia con mujeres Y esto primero Porque has tenido el tiempo De conseguir todas esas cosas De las que hemos estado hablando Y segundo Porque la vida también Son años y son madurez Efectivamente Has tenido más posibilidades De chocar De encontrarte con problemas Has vivido más cosas Con 16 años Has vivido muy poco Quizás en tu casa Has tenido más calle Con 25 años Que con 14 Entonces necesitas también Un mínimo de edad Evidentemente Hay personas que viven mucho De jóvenes Pero como estamos hablando De la norma De lo que es la norma general Nosotros pondríamos eso Los 24 o 25 años Como mínimo para planteártelo Evidentemente Si tienes 25 años Y no cumples lo anterior No te lo plantees ¿Vale? Esto es un añadido Porque a lo mejor Tienes lo anterior hecho Porque ya se organiza muy bien Pero tienes 20 No te lo recomiendo ¿De acuerdo? Evidentemente Si cumples estos requisitos Aquí no significa Empieza una relación Significa plantéatelo Es decir Si con 25 años Llevas conocido a una tía O a diversas tías Y ves Hostia, está mi cuadra Tengo todo asentado Tal A lo mejor eso nace Y surge No lo fuerces Tampoco Eso está claro ¿Vale? Entonces cuando empiezas a edad Es cuando tú empiezas Entre comillas A estar abierto a Ni siquiera a buscarlo Ni a desearlo Estar abierto a Ahí si llega una relación Vale Antes Yo de vosotros Me cerraría A relaciones de exclusividad A relaciones de pareja Os voy a poner muy por delante En la vida Y os daréis cuenta Con cuando tengáis más años Porque ahora pensáis No, es que Y yo le he pensado muchas veces No, joder Qué mal Qué mal Todo el mundo con novia Y yo no Y te das cuenta De que Ups Quizás Lo esté haciendo todo demasiado bien Y sin darme cuenta Si es que al final El tema simplemente va De que Cuando has cumplido estos pasos Cuando tienes esa edad Ya tienes unas habilidades Unas capacidades Que lo que van a hacer Es potenciar Que esa relación Te pueda potenciar Te potencie Una barbaridad Que de verdad Que pasa Lo que pasa Es que tienes que cumplir Ciertos requisitos Y si no Cumples esos requisitos Esa relación no te va a potenciar Te va a lastrar Es como si llevas un chaleco De 80 kilos Y de la otra forma Te están empujando Y es que tampoco tienes criterio Para elegir mujeres Entonces Me decida este tipo de cosas Más tiempo consumiendo Mail Empire Más tiempo bebiendo de nosotros Más tiempo viviendo Básicamente Señores Que dejéis de idealizar las parejas Si no cumples estos pasos Por favor No empiezas una relación Va a ser contraproducente Te puede traer más mal Que bien A nosotros nos da absolutamente igual Ni nos va a cambiar la vida Ni nos estamos ganando Ni un puto euro Porque tú tengas una pareja O no A nosotros nos da igual A lo mejor tu pareja dice Deja de ver esos tichos de puta Porque sabe que tenemos razón Y a lo mejor la dejas por eso Pero Por lo demás Nos da igual que tengas pareja O no la tengas La cuestión es que nosotros Con lo que hemos vivido Con los clientes que hemos tenido Y conocidos que hemos tenido Con toda la teoría Que llevamos estudiada Te recomendamos Sin lugar a dudas Que te lo plantees mucho El hombre soltero Es un hombre feliz El hombre soltero Tiene paz El hombre soltero Tiene libertad El hombre soltero Tiene más dinero Tiene más independencia El hombre soltero Tiene más capacidad De crecimiento Por favor Empezad a valorar realmente Los pros de estar soltero Y no simplemente Continuamente Buscar los pros de estar en pareja Sin intentar buscar también Los contras Porque evidentemente Poneos a escribir en una hoja A ver quién tiene huevos a hacerlo Pros y contras reales De estar en pareja Y pros y contras reales De estar soltero Ponedme los pros y los contras A ver qué sale ¡Gracias por ver el video!